Un extraordinario cantante que por más de 25 años ha ocupado los primeros lugares de la cartelera nacional e internacional, con una prestigiosa trayectoria y un derroche de talento que lo ha catapultado al éxito. Estará acompañado por el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas de Venezuela del Maestro Abreu, en un insuperable y sensacional Teatro Junín de Lujo, Omar Enrique, El Príncipe del Merengue, en una transmisión conjunta de Corazón Llanero, TV, BTV, TV Fan, Vive TV y Colombella, domingo 29 de diciembre, 8 de la noche, ama y siente, Corazón Llanero.